Fue todo un éxito, una noche cargada de boxeo profesional en el polideportivo Alexis Arguello. Seis combates se realizaron en el majestuoso Coloso. La primera pelea de la noche, Michelle Carmona derrotó por la vía rápida en el primer asalto al chinandegano Miguel III. Alex Vallecillo derrotó al salvadoreño Cristian Jiménez, que lo mandó a la lona en más de tres ocasiones. Las peleas por título iniciaron entre Gerardo Sánchez de Honduras y el peruano Eduardo Ajito. El catracho terminó ganando el combate por decisión unánime, ganando el título latino de su junior. En el combate femenino de la noche, la representante de Acoyapa Chontales Evelyn Ortega protagonizó una tremenda pelea y logró derrotar en las tarjetas a la costarricense Silvia Durán. La colocha es ahora la primera mujer nicaragüense. Sí, este es un sueño hecho realidad y siempre quise conseguir un título, pero este tiene doble emoción porque es el primero para Nicaragua, el primero de muchos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue la pelea? Me siento muy feliz, la pelea estuvo muy buena, Silvia se preparó, yo sabía que ella se iba a preparar porque nosotras ya nos habíamos enfrentado, pero gracias a Dios pude obtener la victoria. ¿Pensaste en su momento Evelyn, el momento de la pelea que podías caer a la lona? En ningún momento, yo me preparé, yo sabía que había hecho la preparación y yo dije, aunque ella venga con todo, yo me voy a parar fuerte. En la pelea estelar, el puertorriqueño René Santiago, con mucha astucia, protagonizó una de sus mejores peleas ante el nicaragüense Kevin Vivas, quien fue derrotado por un gancho al hígado y derribado en el último round, siendo el boricua el merecedor del título mundial de la OMB. Sí, primeramente como siempre comienzo, gracias a Dios por la oportunidad, por haberme permitido estar aquí en este país tan hermoso, darme una guerra, el rival Kevin Vivas que siga hacia adelante porque en verdad hizo que sacara lo mejor de mí y para mí es una bendición haberme coronado campeón mundial en un evento tan grande e importante como este aquí en Nicaragua. ¿Cómo te sentiste en la pelea? Bueno, los primeros asaltos un poco presionados porque él metió mucha presión, las manos fuertes, bravo, para el frente pero el plan de trabajo salió a la perfección. Llevamos primeramente gracias a Dios, hicimos el trabajo que llevamos, a mi mejor gracias a mis entrenadores, el Leonardo Muñoz, el Norla Flores. Esta pelea, Puerto Rico se va a dar cuenta que va creciendo otra leyenda, porque yo tengo 7-0, esta es mi primera derrota, no me aflijo, hay grandes campeones que tienen cuatro y son tres veces campeones. Para las autoridades municipales, esta es una puerta abierta para Nicaragua, para otros eventos de esta gran magnitud. Una noche de victoria, de celebración y vemos como nuestro pueblo disfruta de eventos internacionales, gracias a toda esa articulación de nuestro gobierno central y nuestra alcaldía, traiendo este evento para el goce y disfrute de la familia, un momento espectacular realmente, de mucho entusiasmo y de angustia también realmente, pero estamos muy contentos por los resultados que hemos tenido en este evento y vamos a tener mucho más. Misión cumplida, sueño cumplido, me siento lleno de lo que prometimos, se cumplió, título mundial, Managua-Nicaragua, Puerto Rico contra Nicaragua, y llegamos a todos los rincones del mundo por ESPN y pusimos a Nicaragua, este bello país, en una gran exposición. En Nicaragua está lleno de talento y mucho que está por venir, porque aquí están haciendo muchos gimnasios de boxeo y aquí el boxeo va a progresar inmensamente, como lo he hecho yo, que lo digo humildemente, el fútbol, como ha crecido igual aquí en Nicaragua, y el boxeo está en un buen momento, está en un buen momento, y yo creo que este evento motiva a los jóvenes a un día querer estar en un escenario como este. La Colocho Ortega ahora tendrá la oportunidad de buscar un título mundial femenino. ¡Gracias!